Hola amigos y bienvenidos al segundo episodio de la serie que os dijimos de Juegos Tantaludos. El juego que os traemos hoy ha sido un regalo de Paula por Reyes y es el juego de pingüinos. Voy a acercarlo. El juego viene con unas figuras de cuatro colores que son bastante graciosas. Un pingüino resbalando, un pingüino corriendo, un pingüino lleno de peces y un pingüino gritando porque lo han dejado solo en una isla. El juego es de dos a cuatro jugadores, lo ha editado Saje. Y nos dan unas piezas para jugar en forma hexagonal cada una con un pez. De las cuales tenemos que remover. Y una vez que está removido todo, cogemos nuestros pingüinos, colocamos las piezas que ahora veréis cuando hagamos la partida como estarán colocadas. El objetivo es mover los pingüinos de manera en línea recta, en las seis direcciones que pueden ir, hasta donde queramos y nos quedamos con la pieza donde empezase el pingüino. El pingüino en sí no puede atravesar un espacio vacío, ni puede atravesar por encima de un pingüino. Y si está bloqueado, ya está bloqueado. El juego se mantiene así hasta que los pingüinos no se puedan mover. Y bueno, el objetivo es tener más piezas que el otro. Nosotros jugamos en dos tandas, ¿vale? O sea, sería la primera, ver quién de los dos tiene más fichas. Y la segunda, como las fichas hay de tres, dos y un pez, ver quién ha ganado por peces y ver quién ha ganado por fichas. Es decir, que si habéis ganado por fichas, habéis ganado directamente, ¿vale? Nosotros entonces hacemos lo de los peces porque nos parece más divertido de esa manera. Y nada, eso es hasta aquí. Ahora os vamos a poner la partida introductoria, como hicimos el otro día con las cartas Magic. Y luego daremos nuestras opiniones. Así que, hasta ahora. Y aquí empezamos el juego, ¿vale? Veis cómo está distribuido el plano. En teoría, vosotros podéis poner los pingüinos donde queráis o ponerlos para hacer que queden más o menos bien por turnos. O sea, eso como veáis. Vais a ver que hay un poco de movimiento porque se me ha vuelto a fastidiar la rótula que hice al trípode. Y bueno, eso hasta que lo vuelva a arreglar, que pasarán un par de días. Pues nada, lo hacemos así a mano y ya está. Lo que se estaba diciendo, yo por ejemplo voy a utilizar los pingüinos azules. Paula va a utilizar los rojos, ¿no? Y nada. No, sería al revés porque tenemos el... Bueno, a ella le ha venido la idea de que yo llevo una camiseta roja, a ella azul. Una azul. Así que al revés. Bueno, pues yo los pingüinos rojos, ¿de acuerdo? Empezaríamos pues de esta manera, ¿vale? Yo cojo este pingüino, muevo aquí. Y esta ficha quedaría en mi poder. Y ahora sería el turno de Paula. Ajá. Yo movería mi pingüino y otra vez la ficha quedaría en mi poder. Paula arriesga ahí porque quien no arriesga no gana. Yo muevo mi pingüino hacia arriba. Cogería la ficha de nuevo. Y, ¿qué podemos hacer? Vemos dónde está porque como Paula es muy tramposilla para sus cosas. Movemos la ficha ahí y cogemos. Ya os he dicho que podéis mover en cualquier número de casillas. Esta se ha movido un poco. ¿Vale? En línea recta. En línea recta. Yo ahora, por ejemplo, cogería este de aquí y movería hasta aquí. Y cogería otra ficha. Ahora le tocaría a Paula. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Movería hasta aquí. Cogería otra ficha. ¿Veis que? ¿Qué capullo. ¿Vale? El tablero va menguando. Paula decide coger la difícil y se la lleva, entonces yo ahora volvería a mover y se pierde ahí y me llevaría otra vez la ficha y otra vez el turno de Paula. Esto es así hasta el final del juego, que haríamos lo mismo, muevo aquí, robo esta ficha, me la quedo y la posiciono aquí. Es un poco aburrido colocar las piezas al principio, sobre todo si no coges el método que hago yo, que son colocar siete fichas, ocho, las arrastras, siete, así, y se va haciendo por etapas y poco a poco queda bien. Robamos una vez más la ficha. Paula está haciendo la estrategia de dejarme con el pingüino ahí jodido, pero bueno, seguimos. Y ahora veis el movimiento, ¿vale? Al dejar esto ya sin casillas, no se podríamos mover los pingüinos hacia allí. Yo tengo dos ahí y Paula tiene tres, o sea, ella verá cuál va a ser su siguiente movimiento. Es un juego muy divertido, la verdad. A Paula la he sorprendido que fuese tan divertido, pero bueno, es lo que hay. Ahí creo que ha cometido un pequeño mistake ella, pero bueno. Y su error la lleva a ello una vez más. Ya en el siguiente movimiento vais a ver que he inmovilizado a tres de sus pingüinos. De momento voy a quedarme con este pez de aquí, para que ya no me lo pueda quitar. Bien. No vale. Y yo muevo aquí. ¡Había uno de tres! Yo muevo aquí. Y veis que ahora mismo, o sea, estos pingüinos de aquí, estos tres azules y este rojo quedarían bloqueados. Paula solo podría mover ese azul. Que es lo que vamos a intentar, que no pueda mover el bicho azul, obviamente. Bajaríamos esta pieza por aquí, ¿vale? Ella movería así hacia arriba. Yo movería hacia arriba, ¿veis? Que ya con este movimiento la limito a esas tres casillas de ahí. Y bueno, ahora yo empezaría mis movimientos, ¿vale? Sería acá. Luego le toca a Paula. Movería ahí. Yo muevo acá, ¿vale? Entonces me llevaría esta pieza. Paula movería ahí. Y para ella el juego ya habría terminado. Lo único que tendría que hacer sería contar sus fichas. Que ahora veremos. Y yo seguiría haciendo movimientos. En caso de haber más jugadores, pues... Se iría alternando el tiempo, ¿vale? Entre... O el tiempo, los turnos entre los jugadores. ¿Has hecho una pequeña roja? Yo desplazaría hacia acá, ¿vale? Así, poco a poco. Y bueno... ¿Veis cómo queda al final el tablero, no? O sea, yo tengo dos pingüinos aquí, dos acá. Ella tiene tres acá, uno acá. Y esta ficha ha quedado libre en el espacio. Así que esa no sería de nadie. Mira. Ahora pasaríamos a contar fichas, ¿no? Que yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis de tres peces, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve de dos peces. Que eso sería en total... ¿Nueve por dos, dieciocho? Primero las fichas. Ah, vale. Serían seis y nueve, en total quince. Y ahora contamos las de un pez. Serían dos, cuatro, cinco... Eso hace un total de veinte. Veintidós. Veinticuatro. Veintiséis. Veintiocho. Treinta. Y treinta y una fichas en mi poder, ¿vale? Seis por tres son dieciocho. Y nueve por dos son dieciocho. Esto hace un total de treinta y seis fichas. Más una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Serían treinta y seis más dieciocho. Cuarenta y... Cuatro, cincuenta y cuatro peces, creo. Sí. Entonces, ella contaría las suyas. Veinte en total. Y sería tres por tres, nueve. Diez, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Y de dos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve por dos, dieciocho. E, más dieciséis, pues serían ocho y ocho, dieciséis. Cin, menos dos, cuatro, treinta y cuatro. Y bueno, esa ha sido la partida. La habéis visto y ahora os vamos a dar pase a nuestras opiniones sobre el juego. Hasta ahora. Hola de nuevo. Y ahora vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Qué nos parece el juego y todo eso. Exacto. La conclusión del juego. Bueno, partiendo de que el juego dura un margen de... Veinte minutos por ocho. No, más de veinte minutos. La preparación sería lo único un poco tedioso porque el juego es bastante divertido. Ella, la preparación le da igual porque la hago yo. Entonces, quitando eso, realmente nosotros hemos jugado nosotros dos nada más que de momento. Y ayer se lo dije, que este juego para cuatro personas tiene que ser un descontrol enorme. O sea, tiene que ser divertidísimo. Bueno, entonces yo la nota que le doy es un nueve sobre diez porque me sorprende bastante. O sea, conocía el juego pero no me figuraba que fuese así y por eso pienso que merece la pena comprarlo. Además, fueron doce euros y tenéis un juego de diversión casi infinita para cuando vengan vuestros amigos a casa o llevarlo por ahí. Pero luego la caja no es típica caja de juego malucha, ¿vale? Sino es típica caja de juego de cartón duro y bien cuidada. Así que nada. Lo malo son las fichas pequeñas que se podrían perder. Claro, pero bueno. O sea, llevándolo en la caja no tendría por qué perderse. Así que nada, ya sabéis, si queréis una propuesta de entretenimiento de juego de mesa así entretenida para dos a cuatro jugadores, el juego de pingüinos es muy recomendable, tanto para jugar vosotros como si queréis hacer un regalo a alguien que sepáis que le gustan los juegos de mesa. Me parece un juego con una forma de juego muy sencilla. Las normas tardas ni diez minutos en aprendértelas, la verdad. Es estrategia, es ser más audaz que tu rival, inventar, puñetear y... Eso es lo que os he dicho. Nosotros somos dos, pero en el momento que se junten cuatro personas con este juego, tiene que ser brutal. Así que nada, ya sabéis, esa es mi opinión y supongo que Paula tendrá la misma. Claro está. Y bueno, de momento esto ha sido todo. Esperamos que próximamente os haremos más juegos. Supongo que como llega mi cumpleaños, habrá alguno más, llegará el juego del Soggy, que alguno seguramente lo espera, aparte de mí. Y nada, eso ha sido todo, así que ya sabéis, muchísimas gracias por vernos. Y si queréis que sigamos subiendo vídeos, nos ayudáis con favoritos o like, incluso compartiendo el vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.